Hola, pues tenemos aquí la Samsung Galaxy Tab que nos han dejado y vamos a hacer un pequeño vídeo de prueba para ver cómo va. Esta es la aplicación Gmail. A ver si se ve bien. Como vemos la carga, pues bueno, va bastante rápida. Aquí en la barra de notificaciones tenemos para ajustar diferentes parámetros, el brillo, bueno, está en automático. Vamos a configurarlo para activar el GPS. También la agenda de contactos está personalizada. Y por supuesto, pues si queremos hacer llamadas, pues está bien. Tenemos por aquí el Android Market. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Bien. Está grabando un vídeo, ¿no? Que está grabando un vídeo para su blog. Y aquí tenemos las diferentes aplicaciones. Vamos a ver cómo instalar una. Por ejemplo, Springpad. Y está ahí. Hola, ¿cómo está? Pues ya parece que se ha instalado. Bueno, ya está aquí. Todo es ligero y bastante cómodo. Bueno, vamos a probar por último la cámara. La videocámara que graba 720 x 480. Y la cámara de fotos. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto. Y aquí tenemos... Y esto es todo. Vamos a hacer la foto. Yомid want... Y aquí te la pueden subir. ¿No? No. No.